Los fiebres de los videojuegos ya tienen su lugar Videojuegos Koki Juegos originales de Playstation desde 10.000 colones Compramos, cambiamos y vendemos tus videojuegos Nadie iguala nuestros precios en consolas y accesorios Encuéntranos en Facebook VJ Koki CR Hazte fan y fabulosos premios sorpresa te esperan Contéctanos 22 58 67 41 Visítanos en San José Centro y el sur del diario Extra A la escuela Mori Internacional Videojuegos Koki Lo mejor en videojuegos